Estaba buscando un mechero entre las cosas de mi cajón y te encontré. Hace mucho que no escribo. Algunas cosas han cambiado y otras siguen igual que siempre. Sigo sin saber pintarme las uñas. Durmiéndome en el sofá. Comiendo mucha, mucha comida basura. De esa que no debería. Sin querer estudiar y prefiriendo las revistas y los libros. Por fin tengo un móvil. Sí, uno de esos patata. Pero para conseguirlo tuve que limpiar la casa todo el verano. Ya puedo hablar cuando quiera con mi grupo de amigas. Con África. Con Hugo. Con Sofía. Con Mara. A Hugo tú lo conociste cuando intentaba ser Paula. ¿Te acuerdas? Pero ahora por fin es Hugo y te lo puedo presentar así. Es quien quiere ser. Y dice y viste lo que le da la gana. Sin pensar en nadie, que es lo importante. Y a nosotras nos encanta. Porque le vemos más feliz que nunca. África sigue en su mundo. Hablando con mil chicos a la vez. Que si Pablo. Que si Mateo. Lucas. Héctor. No sé. Yo la verdad es que ya me pierdo. Cada viernes llega y nos cuenta una historia nueva. Que hacemos que escuchamos durante horas interminables. Porque juro que parecen años. Y siempre repite lo mismo. El mayor drama desde que no te escribo fue cuando a Mara, que sigue con Diego, se le rompió el condón. Al principio Mara se agobió pensando en sus padres, en lo que podría pasar. Pero se tomó la pastilla. Y al final todo se quedó en un susto. Después de las últimas clases de biología, dando el aparato al reproductor masculino, me declaro oficialmente lesbiana. Aunque hay algunos que no quieran entenderlo. Las conclusiones de Sofía fueron diferentes. Y es que ahora sabe que es asexual. Y no. No es bisexual. Ni está perdida. Ni es muy joven para saberlo. Que a veces la sociedad es muy pesada. Sabe perfectamente lo que le gusta y lo que no. Todas somos diferentes. Todas tenemos algo que nos caracteriza. Algo único. Especial. Yo las tengo a ellas y espero que nos mantengamos unidas siempre. Por fin. Ya encontré el mechero. Y ahora quedé con Cris. Deseame suerte y hasta la próxima vez que te escriba. Prometo no tardar mucho en hacerlo. Lo siento.